Ya está en contacto con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás, Dani? Un placer que puedas sumarte a esta conversación junto a toda la gente del matinal, siempre juntos. Hola, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y también, Paola Hinojosa Aravena, quien es gestora académica de capacitación, que también hoy día nos acompaña vía virtual. ¿Cómo estás, Paola? Un placer tenerte en esta conversación. Estamos, parece que hay un problema de muteo. Pau, si pudieses desmutear tu micrófono para escucharte. O mientras tanto, hablemos con Dani, mientras logramos solucionar el problema. Dani, me gustaría que me comentes cuándo comienza esta posibilidad de capacitar a mujeres emprendedoras y cuál es la importancia para UD Capacita de esta posibilidad de entregar herramientas necesarias a tantas mujeres que hoy día lo necesitan para emprender. Buena pregunta. Para nosotros es súper importante el aporte a la comunidad en temas de dar herramientas y habilidades para mejorar la empleabilidad en las distintas comunidades. Y en ese sentido y en ese marco igual comenzó este programa de capacitación para mujeres que, bueno, el mundo igual está liderando ahí también con su programa de capacitación de la primera cuadrilla, ¿cierto? De mujeres para instalación de fibra óptica. Y nosotros súper contentos de poder aportar también en este proceso y acompañarlos con nuestra experiencia en capacitación. Y como te comentaba, la capacitación es algo súper importante porque... Ahora sí. Ahora sí estás por ese pago. Ahora sí. Ok. Redondemos la idea, Dani, para que luego entonces podamos saludar, ¿cierto? A la Pau. Sí, sí. Bueno, bienvenida Paola también. Como comentaba, para nosotros es muy importante aportar en estos programas de capacitación por la importancia que tiene para la inserción laboral, ¿cierto? Para la actividad, o sea, para el potencial productivo. Así que en ese sentido, nosotros felices de poder estar ahí acompañando al mundo en este proceso de capacitación. Así es. Pao, ¿cómo estás? Bienvenida también al matinal. Hola, hola. Un disgusto. Oye, disculpa, es que en esta plataforma no me manejo mucho. Nosotros acá en el mundo usamos Mii. Así que les pido disculpas. No, no te preocupes. En este programa sí se da la posibilidad de que nos equivoquemos. Un programa mucho más relajado, ¿cierto? Así que no te preocupes. Más espontánea. Esa es la palabra también. Queríamos, bueno, partir saludándote, Pao, y que nos comentes cómo ha sido tu experiencia desde la gestión académica y el poder capacitar a mujeres y a tantas personas que hoy día quizás lo necesitan para poder llevar a cabo sus procesos creativos en cuanto a emprendimiento. Mira, yo feliz. Nosotros en Mundo iniciamos el área académica, el área de formación el año pasado. Y yo diría que nuestro primer proyecto fue iniciar esta primera cuadrilla femenina, cuadrilla de mujeres técnicas en operaciones que cuando usted, señora, señor, contrata el servicio Mundo, llegan hasta el día de hoy, verdad, llegaban varones, ahora también van a llegar mujeres. Hemos tenido una recepción estupenda. Este fue un proyecto piloto que lo quisimos iniciar en la zona del Carbón, en la zona de Coronel Lota. Y fíjate que iniciaron, ingresaron estas seis chiquillas, estas seis mujeres, mamás, dueñas de casa, y el viernes pasado se certificaron las seis. No tuvimos deserción. El proyecto fue exitoso. Mundo, para nosotros es un orgullo, pero no te imaginas tremendo porque significa que Mundo va liderando una vez más el tema de inclusión, de integrar a las mujeres, de tenerlo en teoría, pero también en la práctica. Y este proyecto próximamente lo vamos a replicar en otras regiones. Nosotros estamos en otras regiones del país, por lo tanto la idea es comenzar a hacerlo en las siguientes. De hecho, nuestro próximo proyecto de cuadrilla femenina va a ser en La Pintana. Y agradecida totalmente de la UDES Capacita, que estuvo presente en nuestra certificación el viernes. Ellos becaron al primer lugar de nuestra cuadrilla. Así es que yo feliz, orgullosa, porque mi alma mater también es la Universidad de Concepción. Quería preguntarte también, Dani, ¿cómo es para UDES Capacita el poder ampliar la visión y entender que debe de haber posibilidades de gestión, como lo de Mundo, telecomunicaciones, donde hay un compromiso real con la diversidad y la equidad de género en los equipos de trabajo? ¿Qué te parece esa oportunidad y ampliar la posibilidad de que esto se dé a nivel de empresas como esta y ojalá en muchas más, digamos? Sí, es súper positivo, y como te comentaba al principio, poder ser parte de todo este cambio generacional, por así decirlo también, de poder ser un aporte a las comunidades. O sea, sería genial que otras empresas también se motiven a generar este tipo de proyectos de inclusión, de equidad de género, porque es algo súper necesario hoy en día. Ya no nos... Son otros años, son distintos tiempos, y nosotros también nos tenemos que ir adaptando a esa actualización, ¿es cierto? Y qué mejor que a través de la capacitación. La capacitación, insisto, es algo que existe desde tiempos inmemorables, desde que el ser humano tiene conciencia. No es solamente algo actual. La capacitación nos permite poder especializarnos en un tema, poder especializarnos en un oficio, en un trabajo, y por eso también conlleva, evidentemente, también mayores oportunidades laborales, que es algo que también todos buscamos de una u otra manera. Claro. Así que, en ese sentido, es súper importante que UD Capacita se comprometa tanto con el tema social, ¿ya? Yo doy fe de eso, que la empresa y todo el equipo que conlleva, que son de distintas disciplinas, les motiva mucho este tipo de proyectos. Ya, obviamente, la empresa también tiene su línea de negocio, tiene su estructura, pero lo que son proyectos comunitarios, veo una motivación mucho mayor, porque tendemos también las necesidades que hoy en día nosotros estamos cubriendo con este tipo de formaciones. Quería preguntarte también para ti, Paola, ¿cuál es la importancia como empresa el poder tener, por ejemplo, a grupos como UD Capacita para que puedan, sin duda, formar parte de un equipo tan importante para, digamos, este tipo de actividades de transformación, de capacitación para mujeres emprendedoras? Es fundamental. Es una pieza clave. Nosotros, con nuestro gerente general, nos ha dado las líneas de trabajo que siempre, permanentemente, debemos estar todas las áreas de la empresa enfocadas y conectadas a lo que es la capacitación constante. Todas las áreas, áreas técnicas, las áreas administrativas, todos tenemos que estar en una formación que sea habitual, formar hábitos de estudio. Y la UDEC ha estado muy presente, la UDEC Capacita, este año. Estamos realizando, te cuento actualmente, un programa de Excel con ellos, donde un alto porcentaje de nuestros trabajadores están aprendiendo en los distintos niveles y también esperamos seguir avanzando en lo que queda del año, bueno, y más adelante, con la Corporación UDEC, avanzar en temas de formación de programas para las distintas áreas y también estos temas de inclusión. La UDEC Capacita tiene programas formativos de equidad, de inclusión, y nosotros tenemos que abarcarlo. Estamos muy conscientes como empresa de que tenemos que abordarlo, que tenemos que trabajarlo en todas las áreas. En las áreas administrativas, en las áreas de jefatura, y en eso la UDEC es una herramienta fundamental, que llegamos a consenso, tenemos las mismas líneas de visión para poderlos trabajar ahora en el presente y empezar a practicarlo de forma constante. Dani, eso también me interesa saber con respecto a la preparación, como UDEC Capacita para poder llevar a cabo desafíos tan importantes como este, como ser, ¿cierto?, y como vincularse con, digamos, actividades que son tan importantes hoy día para la sociedad, para, en general. ¿Te refiere a la preparación del equipo? Que tiene, claro, de todo el equipo de UDEC Capacita justamente para estar al nivel de los desafíos como el que estamos hablando hoy día, como esta capacitación para las mujeres en mundo. Claro. Sí, buena pregunta. Nosotros constantemente también nos estamos capacitando en temas que son temas actuales, necesidades sociales, ¿cierto?, y también al ser parte de la UDEC. Estamos también siempre en un proceso de levantamiento de información y en mesas de trabajo con comunidades, con sedes, con juntas de vecinos. Tenemos algunos programas en Tomé también que han sido interesantes para nosotros también escuchar de las mismas personas, de la misma gente, de las mismas mujeres, cuáles son sus necesidades de capacitación. Y claro, hay todo un equipo detrás, es un equipo grande, donde ya habitualmente las empresas ven el resultado final, que es un curso, que es un trabajo o una jornada de capacitación, pero dentro del equipo hay personas, diseñadores instruccionales, hay ejecutivas de capacitación, hay personas que están en mesa de ayuda, hay personas del área comercial. Entonces, es un proceso y una cadena de valor súper rica porque también nos hace conectarnos a nosotros como equipo y también nos hace ser conscientes de las necesidades que hoy en día está presentando la población. Claro. Así que en ese sentido hay una preparación constante también de la mano de nuestro gerente Jorge Guizama, que muchas veces también está involucrado en este tipo de programas. y qué bueno que lo nombraste, qué bueno que lo nombraste, deberíamos haber partido de este espacio felicitándolo, sintiéndonos absolutamente orgullosos de Jorge Guizama, quien es gerente de UDEC Capacita y que destaca entre los 100 jóvenes líderes del 2021 de Revista Saba. Nosotros le mandamos un abrazo gigante, nosotros partimos con él este nuevo formato de matinal y en este día martes del emprendimiento creemos que él es una de las personas claves para este día. Ahí tenemos la información, cierto, de nuestro gerente de UDEC Capacita que destaca entre los 100 jóvenes líderes del 2021. Revista Saba, nosotros de verdad queremos mandarle un caluroso y afectuoso abrazo. gracias por estar siempre con nosotros, gracias por ser digamos este nexo tan importante para herramientas para todos los emprendedores. Aquí dice en su decimonovena versión la revista Sábado del Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez dieron a conocer la nómina de las y los 100 jóvenes líderes del 2021 que antes de sus 35 años han concretado un aporte relevante en su quehacer destacando sus historias y trayectorias en distintos rubros. En esta oportunidad uno de los galardonados en la categoría de emprendimiento como impulsor de Empresas B fue Jorge Bizama. Nuestro Jorge Bizama parte de la casa del Matinal Siempre Junto ingeniero comercial titulado de la Universidad de Concepción actual gerente de UDEC Capacita organismo técnico de capacitación de la Corporación de la Universidad de Concepción. Él dice recibo este premio con mucho orgullo y felicidad ya que visibiliza y reconoce el aporte que a diario realizamos las y los jóvenes de Chile. Mi desafío es seguir aportando al desarrollo económico sustentable del país construyendo proyectos que generen impactos positivos siempre velando por influir y mejorar la vida de otros que iniciaron como yo expresó. Él además socio cierto director de Engrana Chile empresa dedicada cierto al coaching y facilitador de distintos organismos. Queremos hoy día saludar y queremos obviamente dedicar este programa a como les digo una de las personas claves de este día martes llevamos más de 100 emprendedores en este en esta plataforma cierto que nosotros con tanto cariño entregamos los días martes y él es justamente una de las personas claves para nuestro programa para descapacidad me imagino yo también Dani ¿no? Sí nosotros orgullosísimos de este galardón que gana Jorge y como comentabas también y como él mencionaba ahí en la cuña un poco es eso lo que es su descapacidad o sea él traspasa esta alma emprendedora cierto esta alma social y nos traspasa esos lineamientos y nosotros agradecidos de recibir o que tenga ese objetivo también la empresa ya no es solamente trabajar en una empresa porque sí solamente por por generar lucas este modelo de negocio sino que también tiene que haber un compromiso mayor con el país con la región donde uno vive con la comunidad eso es importante es bonito también motiva a que uno vaya a su trabajo de forma feliz cierto así que en ese sentido súper agradecido así que felicidades Jorge y saludos también a la distancia ojalá nos esté viendo sí te mandamos un beso enorme estamos muy orgullosos de ti de todo lo que has ido construyendo Paola y justamente me agarro de las palabras de Dani esa importancia de no quedarnos en el escritorio sino que causar un verdadero impacto social a través de lo que hacemos el capacitar el dar herramientas el reconocer las reales necesidades sociales a través de los emprendimientos es una de las cosas más importantes que me imagino que a ustedes también como empresa los mueve ¿no? Mira nosotros nuestra empresa tiene muy cimentados lo que es la responsabilidad social lo que es estamos convencidos de que la formación no se puede no se puede erradicar una vez que tú absorbes que tienes formación quien te quita ese conocimiento quien te quita ese saber hacer por eso es que nosotros estamos enfocados en constantemente ofrecer programas formativos en todas las áreas nosotros hace muy poco hace un par de meses inauguramos nuestra academia virtual mundo donde llevamos programas para nuestros trabajadores y esperamos actualmente son programas internos pero esperamos vincularlos también a través de casas de estudio de educación superior próximamente vamos a estar ahí incorporando también con la corporación UDEC a través de UDEC Capacita y a través del CFT Lota Arauco porque es una constante o sea nosotros estamos convencidos que todos nuestros técnicos todas las personas que hacen trabajos operativos toda el área administrativa todos tenemos que estar en una educación en una capacitación que es constante te iba a preguntar también Dani ¿cómo es que nace y cómo es que y cómo es que se solventa este fiat tan importante en tus tres UDEC Capacita y empresas como Mundo? ¿cómo se hace y cómo se vive el día a día dentro de todo este círculo de herramientas que se le van entregando en esta oportunidad por ejemplo a estas seis mujeres? ¿cómo se lleva a cabo este proceso en conjunto para así poder en el fondo llegar a un puerto tan positivo como la capacitación a estas mujeres hoy día que están trabajando directamente en la parte técnica de operaciones? Claro mira es podría ser complejo pero acá la comunicación siempre es entender que son personas o sea en este caso trabajamos entre personas en este caso con Paola también hay una comunicación más allá de los cargos sino que una comunicación de qué es lo que necesita mi equipo y qué es lo que nosotros te podemos ofrecer dentro de una comunicación afectiva amistosa y bueno de esa manera también nosotros vamos intercambiando información vamos escuchando y yo creo que eso es un punto súper fundamental que es escuchar 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 ver qué realmente es lo que se necesita y con nuestra experiencia qué nosotros podemos proponer o sugerir y esa ha sido la manera en que hemos ido trabajando con Mundo con Paola aquí particularmente pudiendo hacer ese levantamiento de información generando propuestas propuestas que son flexibles en función de los requerimientos de cada empresa en ese sentido la atención personalizada yo creo que ha sido un tema primordial para poder llegar a buenos resultados y lo podemos ver también con estas chicas que se capacitaron y que también pudieron recibir una beca por parte de las capacitas para que puedan elegir también algún curso de nuestra barrilla así que en ese sentido claro la comunicación y el saber escuchar levantar estos requerimientos y las propuestas flexibles creo que es el sello de nosotros como empresa y para poder tener una buena relación también con empresas tan grandes como Mundo que entiendo que han ido creciendo a lo largo del tiempo así que eso significa también que han hecho las cosas bien y que las sigan haciendo bien y que bueno que el foco también sea el estudiar y el aprender de forma constante si quería también preguntarte Paola como fue la experiencia para estas seis mujeres técnicas en operaciones hoy día en un obviamente trabajo que históricamente es catalogado como masculino como se han sentido ellas como han como han vivido esta experiencia de hoy día también pueden entregar un servicio que antes era solo entregado por los hombres mira a ver nosotros desde el punto de vista académico todo lo recogimos como aprendizaje para estudios para aplicarlo en aula y claro diseñamos un programa que tuviese una malla curricular que cubriera todas las necesidades técnicas que demanda el servicio pero también nos llevamos recogimos algunos aprendizajes que no teníamos considerados por ejemplo el comportamiento de sus pares varones dentro del aula entre comillas porque la formación de ellas fue en una casa técnica en nuestra casa técnica mundo en coronel donde ellas en las mañanas tenían clases teóricas impartidas por un relator que también es el supervisor técnico actualmente de ellas que en las tardes iban acompañando a sus pares varones a terreno pero el comportamiento de los pares varones mejoró por estar rodeado por estas seis mujeres mejoró en su comportamiento general su apariencia física su lenguaje también el cliente se sintió muy sorprendido al recibir a estas seis mujeres que fíjate la recepción fue estupenda las señoras generalmente las abrazaban las abrazaban les decían oye que bueno que están con este quiebre de paradigmas sigan avanzando esperamos que haya muchas más y las chicas cada vez se motivaron mucho más yo quiero destacar que ellas entraron ingresaron a este programa con mucha motivación con muchas ganas de surgir en la vida de tener una estabilidad de tener una proyección profesional laboral y fíjate que para nosotros nuestro máximo orgullo es ver que meses después cuando ya termina este programa de formación ellas siguen tanto más motivadas que antes yo diría que mucho más empoderadas porque ven de que el proyecto ya se concretó ellas ven lo capaces que son ellas ven que pueden realizar las mismas acciones de sus pares ellas ven que tienen buena recepción que están apoyadas por la empresa por su jefatura por sus colegas por lo tanto eso las motiva en su autoestima en su en su estímulo de seguir aprendiendo ellas saben que no tienen esto ellas saben que tienen que seguir estudiando que tienen que seguir perfeccionándose que tienen que seguir apoyando a las demás cuadrillas que vamos a iniciar en las demás regiones en las demás ciudades si esto sigue avanzando que no me cabe duda vamos a tener un tiempo más otra cuadrilla en nuestra región por lo tanto ellas son un motor para nuestra empresa un motor ejemplo que a la vez son súper generosas y van motivando estimulando a las demás a que sí participen a que sí se atrevan a que sí avancen no hay un tope y nosotros como empresa qué te puedo decir o sea es poner es mostrarle al mundo es poner en la práctica que la instrucción sí se vive el mundo sí se vive nuestras técnicas comenzaron con un periodo cortito de solo teoría después acompañando a sus padres y ellas ahora salen en sus móviles van a la domiciliaria hacen sus sus jornadas sus rutas como corresponde y la recepción ha sido estupenda estupenda ese es el mensaje que hoy día queremos resaltar no hay un tope voy a voy a sumarme y quiero leer un testimonio de justamente una de de las chicas de Andrea que dice cambiar los zapatos de taco fino por los bototos es demostrar que las mujeres tienen diversidad y que y que podemos hacer lo que se nos ocurra y donde sea además el hecho que nos hayan dado la oportunidad de demostrar que existe una equidad de género y tanto hombres como mujeres podamos desarrollar las mismas funciones es impagable con esta significativa declaración Andrea desde secretaria de profesión y actual colaboradora de mundo telecomunicaciones confirma que las oportunidades hay que tomarlas que te parece Dani super super bonitas bonitas palabras es algo super super importante porque ya venimos hablando sobre esto yo creo que hace bastante tiempo pero es importante que esto no sea solamente de la boca hacia afuera o sea las empresas tienen que hacerse responsables cierto de un mundo más inclusivo y que bueno que sea así porque para allá vamos la idea es que más adelante podamos tener este equilibrio cierto esta equidad de género que es tan necesaria ya en un país que se ha visto también marcada muchas veces por noticias lamentables cierto que tienen que ver con machismo con violencia entonces en ese sentido es super importante que las empresas también empresas como mundo cierto como discapacita dentro de sus prioridades estén estos programas y de forma real que se apliquen que muestren resultados entonces es super positivo es super positivo y me sumo también a las palabras de ese texto así que en ese sentido lo encuentro muy muy positivo muy beneficioso para la comunidad en general y en este caso particularmente para las mujeres que se han visto postergadas muchas veces así que es genial lo encuentro super lo encuentro super y para nosotros como programa es un lujo el hoy día tener contenido como este para así extender las ganas de tantas personas que hoy día nos están acompañando darles la posibilidad de que quizás abren sus ojos y vean y vislumbren esa posibilidad que quizás no tienen o no se arman internamente a que no hay techo como dice Paola no hay techo todo lo que queremos se puede lograr con ganas verdad así es Constanza de todas maneras absolutamente de acuerdo mira si tú me preguntas ¿hay alguna diferencia entre la actividad el servicio que brinda un varón técnico y el servicio que brinda una de estas nuevas mujeres técnicas yo diría que el estándar en realidad es el mismo es el mismo ¿cuál es la diferencia que las mujeres que hoy en día realizan esta actividad van con una una motivación un motor muy activo que estaba en deuda en nuestra sociedad en general que estaba en deuda el darle la posibilidad el dar el respeto a las mujeres para que puedan desenvolverse para que puedan tener la misma proyección que tenemos todos hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades que está demostrado de la cosa nada más que dan la oportunidad así es oye Dani ¿algún mensaje final para aquellas personas hoy día que tienen su emprendimiento en mente y que quieran justamente fusionarse con un descapacita? que tomen contacto con nosotros nosotros tenemos un catálogo extenso de cursos que son atingentes a emprendedores o a empresarios que ya están en esto que puedan eficientar sus canales productivos sus personas y que se atrevan a capacitarse que se atrevan a ponerse metas en este ámbito laboral o personal también recordar que la capacitación tiene dos grandes áreas que son habilidades duras en este caso que son derechamente técnicas y también habilidades blandas y muchas veces esto también las habilidades blandas nos cuartan la posibilidad de poder seguir avanzando profesionalmente independiente que tengamos todas las habilidades así que en ese sentido los invito a que se motiven a que tomen contacto con nosotros que revisen nuestras páginas web nuestras redes sociales y nosotros obviamente encantados de poder ayudarlos y orientarlos también o quizá también acompañarlos en la detección de brechas de capacitación en sus organizaciones así que los invito a que tomen contacto a que se motiven la capacitación es importante para el país en general y para el desarrollo también